Viaje a la Luna Si a la Luna quieres viajar, necesitarás un cohete espacial. Esta es la plantilla para hacer tu cohete. Puedes colorearla sin más o recortarla y usar de plantilla en papel de colores. De cualquiera de las dos maneras te quedará muy bonito. Una vez recortadas las piezas, empieza a montar el cohete con pegamento. Ha de quedarte algo así. Si quieres, puedes hacerle detalles con rotulador. Busca una cartulina negra o azul oscuro. Si no tienes, puedes hacer pintura plana con una cera. Nuestro objetivo es viajar a la Luna, así que recorta una curva en la esquina de un folio y pégala como en el ejemplo. Lo que viene ahora, has de pedir permiso a un adulto, pues necesitas un cepillo de dientes y témpera blanca y puedes manchar. Esta técnica se llama estarcido y con ella vamos a conseguir que nuestro universo se llene de estrellas. Luego puedes pintar algunas más grandes con un pincel. Ahora ya solo nos falta pegar nuestro cohete, ponernos el traje de astronauta y viajar a la Luna. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje!